Ay que rara mujer esa que me ha tocado, no me pide ni siquiera pa' comer. Ay que rara mujer esa que me ha tocado, no me pide ni siquiera pa' comer, cuando llego del trabajo muy cansado, enseguida ella viene a me atender. Ay que rara mujer esa que me ha tocado, como ella en el mundo dos no habrá. Ay que rara mujer esa que me ha tocado, como ella en el mundo dos no habrá. Ella coce la va plancha y me cocina, por nada nunca llega a protestar, ella coce la va plancha y me cocina, por nada nunca llega a protestar. El otro día me grabando con otra, y fue tan noble que ni siquiera volteo, llego a la casa y me encuentro tan contenta, que con un beso ella a mi me recibió. ¡Fue pa' ser! ¡Qué bárbara! El otro día me grabando con otra, y fue tan noble que ni siquiera volteo, llego a la casa y me encuentro tan contenta, que con un beso ella a mi me recibió. Ay mi Dios, pero que mantequilla, ay mi Dios, pero que mantequilla. Esto no lo consigo más nunca, ni yéndome para Margarita. Ay mi Dios, pero que mantequilla, ay mi Dios, pero que mantequilla. Mi mujer no me regaña nunca, yo me quedo con esta golilla. ¡Anda Gil! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.